¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Necesito ver a mi hijo ahora! ¡Déjame salir, Egner! ¡Abre la puerta! ¡Abre, por favor! ¡Khan, dime dónde estás! ¡Khan! ¡Estoy aquí! ¡Háblame! 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 a Khan. ¿Qué le hiciste? Contesta, maldito. ¿Qué rayos le hiciste? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando, Egder? Te escuché decir, Khan. Quiero hablar con mi hijo. Déjame hablar con mi hijo. Quiero que me dejes hablar con Khan. ¡Abre la puerta! ¡Egder! Estás muerto, Khabar. Si me oíste. ¿Qué le hiciste a mi hermano? ¿Qué le hiciste, desgraciado? Dime dónde tienes a Khan. Lo pagarás, imbécil. Te mataré. Voy a golpearte hasta matarte. ¡Quiero ver a mi hijo! ¿Con quién estás hablando? ¡Abre la puerta! ¡Madre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, no te atrevas a tocarla! ¡No la toques! ¡Maldito bastardo! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No es cierto! ¡Ekder! ¡Abre la puerta! ¡Ekder! No es cierto. No es verdad. No, no, Khan. No, por favor. ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano, ¿por qué? ¡Hermano, hermanito! ¡Hermano! 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 ¡Hermanito! ¿Hallaron la ubicación, jefe? Sí, así es. Los teléfonos de Gder Taskin y Gulperi se encuentran en el mismo lugar, Kadir. ¿Puede enviarme la dirección? Lo veré allá. Yo ya voy en camino. Enseguida. ¡Abre la puerta, Gder! ¡Déjame salir! ¡Ekder, ¿estás ahí? Está bien, haré lo que tú me pidas, pero déjame salir. ¿Por qué te creería? Porque yo creo en ti. Estás haciendo esto porque me amas y sé que eres una buena persona. ¿Hablas en serio, Gulperi? Hablo en serio, Ejder. Yo sé que tú me amas, ¿verdad? ¿Y tú también vas a amarme? ¿Eh? ¿Vas a desearme como yo a ti también? También voy a amarte. ¿Por qué no abres la puerta y hablamos? Ejder, escuchaste lo que dije, ¿verdad? Yo te amo tanto, Gulperi. Te amo más que a mi vida, te lo juro. No te lastimaría. Pero quédate conmigo. Por favor, ¿te casarías conmigo? ¿Eh? Sí, claro, me casaré contigo, está bien. Ejder, por favor, abre la puerta para que podamos hablar. Haremos lo que tú digas e iremos a donde tú me pidas. No vamos a vivir aquí. Tengo boletos y pasaportes. Nos vamos a ir. ¿Aceptas? Ajá, acepto. Acepto, iremos a donde tú decidas. Solos con Khan. Bedrille y Hassan no pueden venir por ahora. ¿Está bien? Me parece bien. No hay problema si ellos no van. Ya después podrán ir con nosotros. Solo Kanto y yo. ¿Crees que soy idiota? ¿Tratas de engañarme? Tú no eres la madre que abandona a sus hijos. Calma, Ejder, no es lo que piensas. Dije que ellos podrían venir después. Por supuesto que no los abandonaré. Vamos, abre la puerta. Ejder, por favor, abre la puerta. ¡Ejder, abre la puerta! ¡Quiero salir! ¡Ejder, ábreme la puerta! ¡Déjame salir, Ejder! ¡Por favor! ¡Estoy harta! ¡Estoy harta! Ejder, ¿dónde está Gulperi? ¡Gulperi! ¿Cadir? ¡Estoy aquí! ¡No temas! ¡Cadir! Tú nunca tendrás a Gulperi. ¡Que te quede claro! ¡Ella es mía! ¡Solo mía! Ejder, abre la puerta. ¡Hazlo! ¡Cadir, escúchame bien! ¡Mira! Porque mi cara será lo último que verás. ¿Entiendes? Ejder, no lo hagas. ¡Ejder, bájala ya! Tú no te quedarás con Gulperi. ¡Ella es solo mía! ¡Entiéndelo! Ejder, ese no es el punto. ¡Es de tu sobrino! ¡Es solo un niño! ¡Él debe regresar con su madre! Cometiste un error. Pero si te arrepientes, te darán una sentencia menor y saldrás. Y entonces podrás continuar con tu vida. ¿Crees que puedes ayudarme? ¡Viniste a darme consejos! ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves? ¿Eh? ¿Crees que por tener un título puedes hablarme así? ¿Ya olvidaste la vida de pobre que tenías en Taskinghuntal? ¡Parece que sí! ¡Tú trabajabas para mí, Cadir! ¡Miserable! ¡Tú no puedes llegar a darme órdenes! ¿Eh? ¡No puedes! ¡Gulperi! ¡Cadir! ¡Cadir! ¿Cadir, estás bien? ¡Cadir, háblame! ¡Cadir! ¿Cadir, estás bien? ¿Cadir, estás a salvo? Se acabó, Julperi, tranquila. ¿Está muerto? No. Él se desmayó. Khan está muy mal, Cadir. Escuché a Echder hablando por teléfono. Primero dijo que estaba dormido, luego que escapó y después le gritó a alguien. Estoy muy preocupada. No sé qué le pudo haber pasado. Toma. Habla con Hassan. Está bien. Vamos. Contesta. Hassan, por favor, contesta. Toma el teléfono, hijo. ¡Gulperi! Quítate. Luego saldamos cuentas. Echder. No seas tonto. Echder, no hagas algo de lo que puedas arrepentirte. Bien. Primero, Cadir. Y luego tú, Julperi. Vaya. Qué romántico. Están dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Pero nunca me amaste así. preferiste a Cadir. ¿Por qué no me amas? ¿Eh? ¿Qué tiene él? ¿Un título? ¿Sabes qué? Nadie te va a querer como yo. con tanta pasión. ¿No lo ves, mi amor? ¡Echder! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma, señor! Suelte el arma o dispararé. Golperi, tranquila, tranquila. Se acabó, Golperi. Tienes que controlarte. Ya pasó. Tranquila, tranquila. ¿Y ahora cómo vamos a encontrar a Khan? Él sabía dónde estaba. Lo encontraremos, Golperi. Esto debe ser suyo, señora. ¿Hassan? Mamá, yo encontré a mi hermano. Encontré a Khan, no te preocupes. Lo encontró. Me alegra tanto. ¿Khan está bien? Vamos, déjame hablar con él. Está inconsciente. No está bien. Casi no respira y tiene la piel fría. Estamos yendo al hospital justo ahora. Nos vemos allá. Date prisa. ¿De qué estás hablando? ¿Tan grave está? De acuerdo, hijo. Tranquilo. Tu hermano va a estar bien. Confía en tu madre. Estoy segura de que Khan se va a recuperar, hijo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nos vemos. Mi pequeño angelito. ¿Estás molesto conmigo? ¿Estás enojado? ¿Cómo yo estoy enojado conmigo mismo? Khan, perdóname, hermanito. Perdón por no cuidarte. No nos abandones, Khan. Por favor. Hijo. Oh. Mamá. No te preocupes. Ya se llevaron a Khan. Lo salvarán. Muy bien, pero ¿dónde está? Quiero ver a Khan. Aún no sabemos dónde lo tienen, pero te prometo que va a estar bien. Tranquila. ¿Estaba herido? ¿Tú cómo lo viste? Él no estaba tan herido. Yo lo encontré inconsciente con algunas cortadas. Además, su respiración no era normal. Está bien. Lo trajimos lo más rápido que pudimos, pero mi hermano no abría los ojos, mamá. No sé por qué no despertó. Estoy muy asustado. Hijo, lo más importante es que trajiste a tu hermano al hospital y los doctores lo van a salvar, ¿de acuerdo? ¿Qué te pasó? No me pasó nada. Yo solo estoy sucio. ¿Tú estás bien? ¿Dónde está Ecter? ¿Ya lo atraparon? ¿Te hizo algo? ¿Ese maldito te lastimó, mamá? Háblame, mamá. Dime, ¿se atrevió a tocarte, mamá? ¿Ese desgraciado te hizo daño? ¿Te faltó el respeto? Hijo, yo estoy bien. ¿Y por qué no hablas? ¿Por qué no dices nada? Ecter está muerto. Tranquila, hija, todo va a estar bien. ¿En serio está muerto? ¿Me lo juras? Así es. No me duele su muerte. Le deseo lo mismo a Ali. ¿Estás bien, Hassan? Me alegra que haya muerto. No nos hemos presentado. ¿Cierto? Kadir. Seyid. ¿Cómo encontraron a Khan? Pues, buscándolo. Ni la policía pudo encontrarlo. Bravo. Si es su manera de agradecer, aprecio su comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!